Me bloqueaste de insta, pero por otra cuenta miras mis historias Hasta el número del ser, no se pa' qué, si lo sabes de memoria Es complicado, pero te extraño, yo sé que no me puedes olvidar Te hice daño, pero aún te amo, te lo pido, ven perdóname ya Ya vi que andas por las calles donde un día me besaste Ya sé que fue mi error por lo que tú te marchaste No me ruegues porque yo ya sé que eso no se pide Te ruego mi amor que ya lo olvides Ya vi que andas por las calles donde un día me besaste Así que déjame arreglar por fe ese desastre Mi amor, yo ya sé que al final tú eres quien decide Permite que sea yo quien te cuide Deja que yo sea la que esté junto a ti Y repara lo que rompí Ojalá me perdones, quiero hacerte muy feliz Ya entendí, no soy la mujer que era Y aprendí cómo quieres que te quieran No, no dejes que se muera ese amor que yo Yo sé que tampoco quieres decirme adiós Dices que me olvidaste y la verdad es que no Ya vi que andas por las calles donde un día me besaste Ya sé que fue mi error por lo que tú te marchaste No me ruegues porque yo ya sé que eso no se pide Te ruego mi amor que ya lo olvides Ya vi que andas por las calles donde un día me besaste Así que déjame arreglar por fe este desastre Mi amor, yo ya sé que al final tú eres quien decide Permite que sea yo quien te cuide No, 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 no Gracias por ver el video.